Vamos a dar inicio a la mesa número 2 de esta desmontada jornada mediales. Estamos en compañía de Andrea Ibarra y de Camilo Barría. Así que vamos a dar la información de que la gente tenga consultas o preguntas a propósito de los temas que se presentan. Vamos a dar una ronda de preguntas al final de esta mes. Vamos a dar 5 o 10 minutos. Y a los ponentes le recordamos que en un tiempo máximo de 15 a 20 minutos para presentar la consulta. El primer tema lo va a presentar Camilo Barría. Él es estudiante de licenciatura en Historia y Convenciones de Ciencia y Política y de traducción en Historia y Ciencias Sociales de acá al Instituto de Historia de esta Casa de Estudios. Se nos va a presentar su trabajo Silencio, Forma de Vida, Fenomenología de la Vida Monánea. Gracias. Epígrafe. Es de esperar, tan poco, que el espíritu humano renuncie completamente de una vez a las investigaciones metafísicas, como que prefiramos dejar de respirar todos juntos para no respirar un aire puro. Habrá siempre metafísica en el mundo. Es más, todos, especialmente el hombre reflexivo, tendrá una metafísica, la cual, a falta de un patrón estándar, la cortará a su propio modo. Kant, lo legómena. La forma de vida monacal se posiciona en total contradicción de lo que se dice ser un comportamiento normal en una sociedad en su conjunto. Adhiriendo a un comportamiento radical, atípico y en muchas formas asocial de voluntariamente excluirse de la así denominada vida social, estos sujetos asumen un tipo de aislamiento que se torna renuncia del mundo. Nuestro trabajo busca develar en la relevancia del silencio de las apoteimas de los padres del desierto y del esicasmo en la tradición monástica ortodoxa, elementos para una aproximación contemporánea de las formas de vida que ofrecemos como conclusión. El fenómeno del monasticismo debe entenderse según los patrones de interacción con la sociedad en su conjunto. O así, como Victor Turner estudiase en el campo de la antropología cultural, entenderlo a partir de una constante interacción entre estructura y antistructura. Cito, la comunitas tiene un aspecto existencial, implica al hombre en su totalidad en su relación con otros hombres considerados también en su totalidad. La estructura, por otro lado, tiene un aspecto cognitivo. La comunitas tiene también un aspecto de potencialidad, de ahí que se ve con frecuencia en el modo subjuntivo. Las relaciones entre seres totales son generadoras de símbolos, metáforas y comparaciones. O sea, sus productos son el arte y la religión más que las estructuras políticas y legales. Fin de cien. La clave sin Turner está en el estudio de los atributos culturales de la liminaridad y de la que hacemos a continuación parte de nuestra introducción. Número 1. El estudio de las formas de vida. Toda producción de nuevas formas de vida, de un ser nuevo, puede caracterizarse como ontología. Vincular la ontología a la experiencia de la transcripción nos permite encontrar afirmación de la potencia de la vida. Pensar en una forma de vida, como lo ha pensado Agamembe, es decir, una vida que se sustraiga por completo a ser capturada por el derecho y un uso de los cuerpos y del mundo que no se sustancia jamás en una apropiación, exige elaborar una teoría de luz como crítica de una ontología operativa y gubernamental. El ideal monástico, nacido como fuga individual y solitaria del mundo, dio origen a un modelo de vida comunitaria integral. El senovio, o coinos bios, como dice la regla de San Basilio, alerta contra los peligros y el egoísmo de la vida solitaria, que contradice abiertamente la ley de la caridad. El senovio, al ser la calidad y disciplina de la profesión misma y la comunión unida de muchos que viven juntos, denomina un lugar y una forma de vida, transforma toda la vida en oficio. Una vez dejada a un lado la excepción anacorética, como apunta Agamembe, el problema del monarquismo será cada vez más el de constituirse y afirmarse como una aconía ordenada y bien gobernada. 2. El silencio Para los monjes del desierto, como ha estudiado Douglas Spartan Christi, desarrollar una espiritualidad basada en la integridad o pureza del discurso era altamente valorable. Un dicho de Gregorio Nacienceno, incluido en los apoteínas de los padres del desierto, sugiere una preocupación por el balance entre corazón y lengua. Cito. Fe correcta en el corazón, verdad en la lengua y templanza en el cuerpo. Fin de cita. El silencio no debe ser pensado meramente como una simple ausencia de palabras. Más bien, debería penetrar el núcleo de una persona y ser la reflexión de un corazón transformado. Como diría el Abba Anub, desde el día en que el nombre de Cristo fue invocado en mí, ninguna mentira ha salido de mi boca. Con la conciencia del poder del lenguaje, los padres del desierto tenían una genuina apreciación del valor práctico del silencio. No solo era la vía más rápida para cortar los crecimientos cancerígenos de las difamaciones, vulgaridades y chismes, sino que era visto como la atmósfera en que un espíritu de oración podía tomar conciencia de Dios. El silencio, sin duda, es el medio privilegiado de comunicar la esencia de la vida espiritual. En ciertos casos, el silencio es una herramienta pedagógica, una habilidad de comunicar lo esencial de la vida hermítica. Las palabras son supuestas allí, el silencio lo ejemplifica todo. El silencio es una expresión de paciencia perspicaz, que asegura que lo que uno habla es solo desde la inspiración. Vidas enteras, permeadas por el silencio, esconden profundas vidas interiores. Pero este silencio se marca en una cultura de la palabra, que los monjes crearon en un desierto. La sensibilidad que los monjes desarrollaron sobre el lenguaje en esta cultura tiene una profunda influencia en su aproximación interpretativa de las escrituras. Los padres del desierto se inicianan ese compromiso para evitar la especulación a favor de una hermenéutica práctica y ética. 3. Fenomenología monariana. Los novicios en el monasticismo cristiano oriental se esfuerzan en lograr la experiencia de la teificación o teosis. El trabajo de Vlad Daumescu en su etnografía del noviciado monástico propone que un completo set de factores cognitivos, sensoriales, emocionales y sociales están desplegados en este proceso. Estas, así denominadas condiciones pragmáticas, permiten poner atención a las variables que constituyen la relación cultura y cognición en endo en etnografías de la transmisión cultural. El enfoque cognitivo-cognicional para aproximarse al estudio de la religión es un estudio de adquisición conceptual que entiende que la religión es un coproducto de la cognición ordinaria. Sus críticos, Leitler, Keane, argumentan que la tendencia a explicar la religión solo en términos cognitivos ignora el aspecto más importante del fenómeno religioso, su historicidad, emocionalidad y materialidad. A su vez, la insistencia en explicar la religión en términos adaptables oscurece otras perspectivas instaladas en la ontogenia humana y la constitución socio-histórica de la Comisión. Naumescu explora el proceso de aprendizaje y transmisión de conocimiento en el noviciado monástico, dibujando un pensamiento antropológico entre tecnologías, tanto en el sentido maociano de técnicas corporales, como Foucaulteal, de tecnologías del sí mismo. De esta forma, agrega la idea de Taralazar, que presenta los ritos monásticos como prácticas disciplinares, el hecho de que los monjes sienten lo divino y lo hacen real en sus días. Son parte de lo que Webb King denomina ideologías semióticas, que definen la relación entre lo inmanente y lo trascendente, y las formas de mediación a través de las cuales las personas se relacionan con lo divino. Los ritos monásticos pertenecen a aquellas tecnologías de la imaginación donde el lugar de la imaginación es el espacio de la indeterminación en la vida social y cultural y puede ser empíricamente identificado y endográficamente explorado con referencia a los procesos o tecnologías que lo hablan. Para Naumescu, la imaginación es entonces un proceso activado o una serie de procesos cognitivos involucrados en cada aspecto de la vida humana y un efecto particular de tecnologías particulares, tales como la disciplina monástica. Lo que nos interesa verificar es que esta perspectiva involucra una relación evidente con lecturas ficcionales, con la capacidad de imaginar escenarios y alternativas posibles, pero por sobre todo con el pensamiento metafísico. La filoucaria, colección de textos publicados en Venecia en 1782, que reúne diez siglos de perfección espiritual, desde Vagre Póntico hasta Gregorio Pálamas, instruye los límites de una vida devocional en la práctica del esikasmo, movimiento que, según John Meindorf, desde 1350, fue esencial en la joven y dinámica civilización emergente del noreste ruso. El esikasmo requiere de un programa ascético estricto. Este programa apunta al desarrollo espiritual e individual a través de ascesis físico-mental y mental un enfoque introspectivo y constante oración, o diciéndolo en palabras de uno de los más notables cestarets, son serafín de Sarov, la vida contemplativa consiste en la aspiración de la mente hacia dos, en conocimiento del corazón, o oración concentrada en la contemplación de materias espirituales a través de tales ejercicios. La tradición esikasta ha producido un discurso autoritativo, como dirá Talalazá, en las formas de mediación que conducen a la experiencia de Dios. Cada esikasta construye con los testimonios de místicos anteriores una vía para describir y legitimizar su conocimiento de Dios. Lo que es importante destacar es que el conocimiento del esikasta no se puede contar, sino vivir. Los Statsi son guías espirituales y confesores de los novicios que, confiando todas sus profundidades, esperan guía en todo tipo de materias. Animados por ellos, los novicios atienden pensamientos y sentimientos en constante estado de vigilancia o de sequía. La frecuente confesión y la diaria examinación de la conciencia de sí se convierten en esenciales tareas espirituales que ayudan al novicio a desarrollar una excepcional autoconciencia de su estado mental y emocional. En síntesis, tales instancias de alta enseñanza personalizada animan a los novicios a buscar su propio camino al conocimiento místico, lo que en definitiva nos permite concluir que el esikasmo difícilmente puede ser reducido a una fórmula. El tratado de la oración esikasta de Paisín Zulichovsky, texto fundacional del monasticismo eslavo o ortodoxo, destaca por sus detalladas instrucciones sobre el aprendizaje del esikasta. Cito. Siéntate en un cuarto silencioso, en una esquina selecta y haz lo que yo te voy a consejar. Cierra la puerta y desapega tu mente de toda válida. Presiona tu barba en tu pecho y sincroniza tu ojo sensible con tu mente. Respira despacio y trata de encontrar mentalmente con tu cuerpo el lugar de tu corazón. En cuanto hayas exhalado, di, Señor Jesucristo, ten piedad de mí. Verás las cosas como nunca antes. Verás el aire en el corazón y a ti mismo el luce y complejo de briegue. Después de eso, cualquier pensamiento distractivo que venga, antes de que cause cualquier impresión, la presión a Jesucristo los expulsará y los destruirá. Aprenderás muchas cosas más cuidando tu mente y manteniendo a Cristo en tu corazón. Fin de cita. El senovio, lugar de la propia perfección,